¡Oh sí! Arapacoa, pueblo y mozo, pueblo digno de apreciar Arapacoa, pueblo y mozo, pueblo digno de apreciar Es el pueblo del turismo y también muy cultural Es el pueblo del turismo y también muy cultural Y también muy cultural, es el pueblo del turismo ¡Ay, no, bien! Yo le digo al extranjero y también a los de aquí Yo le digo al extranjero y también a los de aquí Tenemos a Arapacoa, que soy huyo del país Tenemos a Arapacoa, que soy huyo del país Tenemos a Arapacoa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, pebreja a la vacua, yo le he querido cantar Ay, pebreja a la vacua, yo le he querido cantar Porque tú el que viene aquí, seguido se quiere quedar Porque tú el que viene aquí, seguido se quiere quedar Seguido se quiere quedar, porque tú el que viene aquí Seguido se quiere quedar, porque tú el que viene aquí Y si quiere progresar, no se llave donde quiera Y si quiere progresar, no se vaya donde quiera Venga aquí a Jarabacoa, de donde siempre es primavera Venga aquí a Jarabacoa, de donde siempre es primavera Venga aquí a Jarabacoa 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 ¡Gracias!